Yo llevo haciendo videos como cuatro años y empezó todo en la misma cuarentena en Twitter que empezaron a explotar los videos. Como decimos nosotros los cubanos, me pegué. Mi nombre es Christopher Gómez, tengo 23 años. A ver, no sé si diría barrio, pero yo soy de Colón, Matanzas. Definiría mi niñez con la palabra atípica. Yo era un niño nerd, muchas computadoras y esas cosas. Yo elegí a Christopher cuando el sapia y el criollo es porque quería ponerla con cubano. El primero que vi fue Germán. Lo vi, entró en el paquete. No es que sea mi favorito, pero cuando yo lo vi dije yo quiero hacer esto. De lo que pasa, de lo que pasa en el día, qué hay en el bombo ahora mismo. Una cosa, ya de ahí sale un video. Twitter lo abrí por la cuarentena, se hizo de moda. Yo entré y empecé a subir los videos ahí. Entonces había una muchacha que tenía bastantes seguidores, empezó a compartir mis videos y ahí Twitter se reventó. Fue donde empezó todo. Influencer soy aunque no quieras. Eso es un concepto que cuando ya tienes seguidores tú influyes sobre las personas aunque tú no quieras hacerlo. Y lo soy. Yo sé que me siguen muchos niños y entonces trato de hacer cosas para todo el mundo. Que pueda haberlo todo el mundo, que no haya malos entendidos, que no pase nada. Cristof Criollo sería felicidad. Ahí no hay problema y de los problemas se hace un chiste. Ahí no hay problema. Todo está muy bien. Inesperado es que me conozcan los famosos. Todos los actores que vengan y me saluden y no me conozcan. Eso es inesperado. O que se haga un bulto de gente para hacer fotos conmigo. A su tipo una cola, así. No, este es mi trabajo y no hace mucho dejé la escuela en tercer año. Yo estudiaba licenciatura de educación en lenguas extranjeras. En abril por ahí lo dejé. Sí, es rentable. Yo cobro mucho más que un salario promedio aquí en Cuba. A ver, todos los cubanos, bueno, los que se dedican a ser lo mismo que yo, yo diría que todo el mundo tiene referencia a Criollo Criollo. Hasta ahora esa es una de las metas. Yo creo que me llevo mejor con los animales que con las personas. Bueno, yo tengo dos perros que son mi vida. Ahora mismo la música influye mucho en mi estado de ánimo y estoy escuchando reparto. El reparto, antes yo lo criticaba y ahora siento un poquito más, nada más pongo un reparto y ya. Es lo mejor que hay. Artistas de reparto, ahora mismo el maestro de chocolate. Ese es el mejor. Series yo recomendaría siempre Aida. Aida es algo que yo he visto las once temporadas, no sé cuántas veces, cinco o seis veces, la he visto de arriba a abajo. Es lo mejor. Película, soy muy fan de Marvel y todo ese tipo de cosas. Adoro comer la típica comida cubana, arroz con gris, con carne de cerdo asada. Twitter se siente el barrio. Se siente gente conocida de amistades. Y estarán es mi mesa de trabajo. Algo que no sé para mi seguidor es que soy penoso, soy introvertido. Cuando no estoy en confianza. Ya cuando entro en confianza a otra persona. A mí me inspira sentirme bien conmigo mismo. Porque es que trabajar para mí, es que yo no lo veo como un trabajo. Lo mejor que te puede pasar en la vida a ti es trabajar en algo que tú disfrutes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!